Bienvenidos al curso de creación de herramientas con Python para Maya. En este curso no es necesario tener conocimientos en programación, ya que explicaremos este lenguaje desde su base. En el primer apartado veremos los fundamentos como variables, transformación de objetos, leer y escribir atributos, loops, listas y muchas cosas más. Crearemos pequeños scripts para trabajar de una forma rápida en tareas repetitivas. Enseñaremos cómo crear ventanas y sus contenidos para ejecutar nuestros scripts de una forma ordenada. Para obtener un mejor aspecto en nuestras herramientas veremos cómo diseñar con QtDsign y luego modificar para poder utilizarlo dentro de Maya. Como trabajo final utilizaremos todo lo aprendido y crearemos un Picker para conectarlo con nuestro personaje. Entre otras cosas podremos seleccionar, ocultar o enseñar conjuntos de controles, copiar la posición de los controles IK y pasarlos a los FK y a la inversa. Veremos un sistema de namespace para poder utilizar duplicados de un mismo personaje en una escena. Todo esto y mucho más en el curso de creación de herramientas con Python para Maya. C. 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 ¡Gracias!